No hay mucho más que no se haya dicho ya sobre el gran Clint Eastwood, cada año que pasa se agiganta más y más su leyenda y su legado. Con cada nueva película que saca nos demuestra que un buen director de cine es como el whisky, con el paso del tiempo sólo se vuelve mejor. La última película en la que actuó es una buena prueba de ello y por eso hoy les traemos una nueva reseña al canal sobre la mula. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a todos ustedes a la casa del crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros vídeos. Clint Eastwood produce, dirige y protagoniza este drama criminal del 2018 escrita por Nick Shen que también se encargó de escribir Gran Torino, la última película en la que Clint actuó antes de ésta. La mula estaba basada en la historia real de Leo Sharp, un veterano de la segunda guerra mundial que a los 80 años impulsado por su desastrosa vida decide convertirse en un traficante de drogas para el cartel de Sinaloa. La película justamente nos muestra a un Clint Eastwood de 88 años con problemas económicos y familiares que acepta trabajar transportando drogas para un cartel mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares hasta que un agente de la DEA lo empieza a seguir. Earl Stone, el personaje de Clint Eastwood, es un veterano de la guerra de Corea y se convierte en un transportador de drogas, de ahí el término mula. Todo esto sin darse cuenta que poco a poco va a ir quedando prisionero de estos narcotraficantes dispuestos a lo que sea. Antes de comenzar con el análisis les contamos rápido dos datos curiosos sobre la película. Alison Eastwood, que da vida en la película Iris, la hija del personaje de Clint Eastwood, es hija en la vida real de él y de Maggie Johnson. La idea de hacer la película surgió por una noticia en New York Times que leyó Clint Eastwood sobre el hecho verdadero de Leo Sharp y le pareció interesante y cómico protagonizarla justamente él mismo por tener la misma edad del personaje. Pensó que sería algo divertido para hacer a su edad. Bueno, yo no voy a mentirte a ti, soy un chígolo de lujo. ¿Qué hace recompensas? Vamos, en serio, dímelo. Vale, en serio. Estoy haciendo de mula para el cártel y ahora mismo llevo 305 kilos de cocaína dentro de mi camioneta. Nunca me lo vas a contar. Más de seis años después de su última película dirigida, Clint Eastwood se vuelve a poner no solo detrás de las cámaras sino también delante de ellas, tal y como empezó en el mundo del cine. Será su primera actuación tras golpe de efecto y justo diez años después de la última película que dirigió y protagonizó, Gran Torino. El director construye un relato de la manera más clásica, partiendo de una sencillez muy poco habitual en el Hollywood de hoy en día con una historia donde el personaje y su desarrollo son lo más importante, lo cual lo da sin estridencias desde la esperada tensión a partir de su peligroso trabajo, la cual se presenta en la dosis necesaria y su paulatino progreso con el conflicto familiar. Lo mismo sucede con el retrato que nos muestra de los narcos, muy lejano de la glorificación tan de moda en el cine de la actualidad. Bueno, básicamente lo que queremos decir es que cuando los directores tan clásicos, tan leyendas se vuelven justamente adultos, maduros es como que la forma de hacer cine de ellos madura al mismo tiempo que su personalidad entonces es como que las películas que hacen están quitadas de todo accesorio, toda ampulacidad y solo nos cuenta lo necesario, lo que nosotros tenemos que saber para poder entender la historia y disfrutarla como un gran entretenimiento artístico. A pesar de ser una historia protagonizada por un hombre de 90 años, el progreso del argumento consiste en lo que él va aprendiendo en el camino hasta su redención personal. Como es un tipo incapaz de adecuarse a los cambios tecnológicos, lo mismo sucede con su comportamiento. Un hombre de tan avanzada edad ya no se adapta con facilidad y rapidez a estos nuevos tiempos de tanta corrección política y se expresa de la manera tradicional hacia ciertas minorías sin que ello signifique que sea racista, en una aguda y muy sutil crítica cargada de humor. Partiendo de un tema actual, Eastwood vuelve a filmar en torno a las conductas del pueblo norteamericano, sus deudas y arrepentimientos a través de un personaje que está en el último escaño o en la última etapa de su vida. Fue un padre terrible, un maravilloso, un maravilloso, no sabía mi oportunidad. Para más videos como este o cuando tengan ganas de una buena película, entren a la lista de reseñas que tenemos los mejores videos armados para ustedes. Comenten otras películas que les gustaría que reseñemos o cualquier otra recomendación. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Activa la campanita para no perderte las notificaciones dentro del canal. Muchas gracias a todos, nos mandamos un saludo y hasta el próximo video. Chau, nos vemos.